qué tal mi gente cómo están feliz día y hoy continuamos con el proyecto del porsche en este episodio ya las adaptaciones de lo que es el swap se van a terminar en este episodio ya tenemos que colocar las últimas piezas que tenemos que ya es una piscita cap túnel que nos llegó el envase de agua ese bafle de escondos que tenemos varios episodios que decimos que vamos a montar y no lo montamos pero en este sí toca montarlo no te creo porque porque ya tenemos la tensora que necesitamos para poner la correa que es lo último que nos falta del swap ya tenemos el motor k20 puesto con su transmisión bases hicimos sistema de combustible hicimos sistema de agua hicimos admisión inte ya todos están listos y esta es la última modificación que nos falta para decir que el swap está ya terminado aparte del cableado que ya eso se puede hacer sin tener que modificar nada del carro entonces vamos a darle vamos a montar todo lo que tenemos hoy y a terminar este carro si quieres verlo quédate con nosotros yo soy chamo tunic y esto es túnel garage ok señores acá tenemos la cara del bafle escondos que debemos montarla en este episodio y ahora les voy a explicar por qué y tenemos acá también el envase del agua que vimos en el episodio anterior hicimos todo lo que es el sistema de agua pero nos falta es la manguera que sale de aquí que tenemos que hacer las siete envases en base debe ir adentro en el maletero que vamos a estar haciendo una adaptación ahí para colocarla pero primero lo que más me interesa es esta cajita que está acá para los que recuerdan nosotros habíamos comprado un tensor para ponerlo acá que al final no nos sirvió porque tuvimos que cortar un montón de cosas en una pieza de aluminio que va aquí abajo no nos dejaba poner el tensor original debido a la admisión y este tensor que está acá es compatible con esta admisión es lo último que nos hace falta para poder poner la correa y saber si hay que cortar más el carro o ya no se va a cortar más entonces vamos a empezar por eso un boxing de esta cajita para que vean la hermosa pieza que tenemos acá muy bien señores acá tenemos este hermoso tensor cartoon billet que la diferencia es que el tensor se va a sujetar de el bracket que normalmente iría agarrando la base de motor sabemos que esta base de motor no la vamos a usar este pero si podemos poner este bracket antes este tensor iba agarrado a la pieza que tuvimos que cortar para poner la admisión y con esto ya es compatible de poner el tensor con la admisión ultra y mantener lo que es el compresor de aire y todo eso entonces hablando de compresor de aire esa es la razón por la que tenemos que poner el bafle ahora lo voy a explicar por qué y nada entonces voy a armar este tensor ponerle sus tornillos y vamos a promediarlo allá en nuestro carro a ver si no nos hace falta cortar más nada y 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 ok señores tenemos varios problemas se los muestro y ahora son varios primer problema pega el tensor aquí es decir esto hay que cortarlo más vamos a tener que venirlos desde acá acá más o menos y hacer y hacer correrlo como una pulgada más de secarra lo bueno es que vamos a pasarnos también esta esquinita que ya la habíamos marcado que tenemos que cortarla así que hay que cortar más y aparte de eso la misma polea pega por un área más o menos por acá entonces va a ver que abrirle un hueco ahí cortar más pasado esto esta y eso sí quiero abrirle un huequito por acá para que pase la polea y después hacerle como una plancha soldada como para taparla y que no pueda alguien poner la mano y que lo coja la polea, ¿me entiendes? Entonces, bueno primero voy a quitar la polea voy a tratar de poner la base y voy a ver dónde es. Segundo, hay que bajar la admisión, creo que sería lo ideal, ¿no? Me miraba y le decía, no, de nuevo, no No, de nuevo No, ahí pienso que ponemos un cartón ahí y ya no le pasa nada y vamos a volarle el pedazo que nos hace falta Esto me lo había dicho el señor Isaac Mecánico cuando empezamos a cortar me dijo, así como lo corté aquí córtalo parejo para el otro lado ¿Y ahora? Y en verdad lo que vamos a tener que hacer o sea, exactamente el mismo corte hasta acá simplemente seguir esta línea recta Más arriba ¿Por aquí? Sí, y aquí no, pero lo tiramos acá ya que aquí está el corte seguimos este aquí y ahí no debería tener problema con la polea y es lo que vamos a tener que hacer lo que puede ser que le fabriquemos necesitamos a alguien que trabaje en lata es, digamos, una tapita aquí que quede como más alta en metal que podamos atornillar ahí porque como les digo no quiero que alguien pueda meter la mano y toque la polea o algo que está girando ahí la correa entonces sí vamos a tener que hacer eso pero vamos a tener que cortar porque no da el despacho busquen el esmerillo ¡Ese es mi amigo fiel! 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 Gracias por ver el video 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 Tú no has visto nada Gracias por ver el video 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 Bueno señores Está horrible Gracias por ver el video 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 Y aparte del video Y aparte del cableado Y aparte del cableado Que como ya lo dije No tenemos que cortar nada Del carro Al hacer el cableado No necesito modificar Lo que es la carrocería O algo Lo único que nos faltaría Es el envase del agua Y aquí es el envase 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 desde el frente y cuanto oculan tiene y arriba poder abrirlo entonces que tenemos que hacer tenemos que bajar este envase que creo que ya nada más lleva un tornillo acá arriba y un tornillo acá abajo y no tiene el tornillo de trabajo creo que lo único que lo termina de agarrar es esto y está suelto como que este carro fue desensamblado y nos han ahorrado bastante trabajo pero igual al terminar todo lo que estamos haciendo debemos chequear todos los tornillos de la suspensión son los que más me preocupan pero eso es algo que estaremos haciendo por ahora vamos a bajar este envase para poder hacer nuestra adaptación la base la base ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Es muchísimo! Bueno señores, una vez más, se está quedando muy, muy bien. Me gusta mucho porque acá puedo ver el nivel del envase de Kulan. Aquí quiero colocarle uno de esos cierres mágicos. Se los pego al envase y para pegar aquí la tapicería y cuando la quiera quitar, ¡Rac! Se arranca y ya. Se accede como si fuera original de ahí al envase. Echarle Kulan y se pone su tapita de nuevo. Y esto, bueno, esto está ahí de adorno porque eso está roto el envase. Como vimos, nos lo cortamos todo, pero simplemente para que nos quede el hueco ahí. Prefiero dejar eso ahí, que no hace nada. En algún momento lo usamos para otra cosa. Pero bueno, ¿qué nos faltaría? Simplemente poner la manguera que va desde la punta de donde va la tapa del radiador hacia la parte de abajo del envase. Y la parte de arriba es desahogo. Se coloca una manguera y se coloca por ahí. Ok señores, entonces desde aquí tiene que ir una manguera hacia la parte de abajo del envase. El tema es que está apuntando hacia acá. Vimos en el episodio anterior que no podemos ponerla hacia allá porque pegaría con el techo cuando se baja. Y aquí es donde entra una pieza patrocinada completamente gratis por el señor ADT Car Boutique. Que vayan a dejar comentarios y gracias por el apoyo. Aquí tenemos una L que va a redireccionar eso para que quede hacia abajo. Y bueno, no me la patrocinó, simplemente me la robé. Porque esto era del sistema de combustible del Inter, al final no se utilizó. Entonces vayan a darle las gracias al señor ADT Car Boutique por patrocinarme esta pequeña L y que no me la vaya a cobrar. Y con esto deberíamos poder redireccionar hacia abajo. Ahí, perfecto. Y ponemos... Ya podríamos poner la manguera y la manguera vaya hacia abajo y cruce hacia allá. ¡La manguera! Bueno señores, esta manguera con todo y es que es igualita a esta. No me termina de convencer porque esta manguera es muy dura. Entonces... Acá entra pero tiene los pelitos esos acerados. Yo creo que mejor voy a comprar una manguera normal porque aquí no va a llevar presión ni nada. Simplemente succiona. Y tiramos la manguera y al ser una manguera normal que sea flexible va a encajar allá en el envase. Porque esta como es muy dura no encaja allá porque el fitting es un poco más grueso. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya sabemos cómo va a quedar. Si ven, con su fitting hacia abajo. Esto hay que meterlo más, esto lo puse ahí nada más por ponerlo. Recuerden que esto tampoco era apretado porque esto hay que quitarlo. Porque cuando desarmemos todo, que saquemos el motor. Para poder sacar ese tornillo, tengo que quitar esto. Aunque no sé si voy a necesitar quitar esto. Yo prefiero quitarlo porque para el momento en que vaya a bajar y subir el motor. No quiero golpear ninguna de esas piezas. Incluso el tensor, que miren cómo se ve. No he hecho tomas de esas. Mirenlo con música, por favor. Ok, volvemos a la realidad. El tensor y todo eso lo voy a bajar también. Porque no quiero golpearlo. Ponte que al bajar no se golpee. Pero al subir, sí puede ser que se golpee. Porque el motor no va a estar en su centro, no sé qué. Entonces para bajar el motor voy a sacar el tensor, voy a sacar la admisión, voy a sacar esto. Voy a sacar casi todo. De lo que no quiero que se me golpee o se raye. Entonces, creo que ya estamos listos. Estamos listos. ¡Al fin! Estamos listos en lo que es las modificaciones a el chasis para poder ponerle un K20. Ya cortamos lo último que había que cortar. Ya hicimos las adaptaciones que había que hacerle. Fabricamos la tapa, que esa tapa la voy a pintar en negro satinado, ya lo dije. Ya cortamos la última parte que voy a cortar acá por la cosa de agua. Tenemos sistema de agua puesto, tenemos sistema de combustible listo. Tenemos la correa andando con el alternador, bomba de agua, etc. Hasta incluso el tanquecito que podía hacer una modificación que se podía hacer después. Ya la hicimos, el tanque del agua. Y yo diría que nuestro swap está completo. Ya es un torch con motor de onda, todo funcional. A excepción del cableado, pero para poner el cableado no necesito modificar nada en el chasis. No necesito cortar nada porque todo va a pasar por donde pasan los cables originales. Para no andar ruteando cable nuevo por una ruta que no es y que algo con temas de calor o que se yo. O si no, cuando mucho, 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 creo que le abriremos un hueco a la tapa de adelante, que lo dudo. Quiero intentar pasar por donde va el cableado original. Es más, si me puedo pegar muchas cosas del cableado original. Ahí lo veremos, eso lo veremos en el episodio donde le metamos al cableado. Pero, ¿qué debemos hacer ahora? Debemos desarmar todo. ¿Qué? Así es señores, debemos desarmar todo lo que hicimos. Porque ahora hay que bajar el motor para poder, todos esos cortes que le hicimos, ponerlos bien bonitos. Soldarles ciertas cosas que hay que soldarles, que pinten la bahía del motor y después volver a subirlo todo. Aparte, cuando está abajo tenemos que pintar el flange, tenemos que pintar la base del motor de adelante, que vimos que tuvimos que tenemos que hacerle una pequeña modificación ahí. Pero sí, toca desarmar todo, pero ya todo está listo, así que será mucho más rápido. En el siguiente episodio bajaremos el motor y debe estar ya dejándolo en temas de pintura para que nos entreguen lo más pronto posible nuestro Porsche. Que por cierto, no se va a pintar todo, nada más el engine bay para curar lo que hay que curar y volver a montar el motor. Y al montar el motor pasaremos a hacer el cableado, que es la última parte, para que ya encienda lo que es nuestro Porsche Boxster con motor de onda. Ahora sí viene lo chido. Y si quieres verlo tienes que estar suscrito al canal, déjame un like, comente y comparte y nos vemos a la próxima. Yo soy Chama Tuning y no monté el bafle. Me siento espafado. ¡Por un demonio lo que faltaba! ¡Suscríbete al canal! Me siento apareadas a los tel걸az. crdico. Sín safety. detrás de a los telplausos. Mis de la puerta de la puerta de cada puerta, самомento, Psycho y Esther challenges.